Tú que tanto te esfuerzas en darme tanto amor No me quieras tanto, quédame mejor No perdigas que derrame mi sangre Porque no aguantaré mi vida más Cerro de ti Tú que estás en todas partes Tú que escuchas en silencio Tú que sabes tantas cosas, tantas cosas que sabes de mí No me permitas que derrame mi sangre Porque no aguantaré Ni un día más Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Tú que viviste en la noche más negra Tú que cargaste con tu propia cruz Tú que curas a los enfermos Y que me observas cuando duermo Tú que estás en todas partes Tú que escuchas en silencio No permitas que me den un cuchillo 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 No beatuais ¡No Nat ó B overs Cerca de ti ¡No le instruja a las que presioné No permitas que me den un cuchillo No permitas que me den un cuchillo Noường calor No permitas que me den un cuchillo Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti